Pérez y tu amor Tan solo por entender Mi fiel amor No lo supiste entender Ahora acabo Muy solo en el mundo Sin tus felicidades Me has dejado Por mucho dinero Y no por amor Tú que siempre dijiste y juraste Que yo era tu amado Fue mejor Descubrir tus mentiras Y tu ambición Soñé que el fuego Era nieve Y que la nieve Ardía Y por soñar En un imposible Soñé Que tú me querías De amor No te culpes Si sigue tu vida Yo sigo la mía Hoy tan solo No me queda decirte Pedí tu amor Hoy tan solo No me queda decirte Pedí tu amor No me queda ese Sule Pedro Sabido No me queda si bebe Treisation No me queda No me queda Sé que eres Qué sonido No me queda Todo la vida